Un millón de votos es la meta de una organización que busca con nuevas estrategias incentivar la participación de los latinos en las próximas elecciones presidenciales. Se acercan las cruciales elecciones presidenciales y en Phoenix, Arizona, una organización lanza una poderosa campaña para asegurarse que la gente, especialmente las comunidades latinas, estén informadas y acudan a las urnas el próximo 5 de noviembre. Nuestro corresponsal Rubén Pereira tiene detalles de esta iniciativa. Tocando puertas en distintos barrios de Phoenix, así voluntarios de Mi Familia Vota iniciaron un esfuerzo contrarreloj para que personas elegibles no tengan alguna excusa para no participar en la próxima elección general. Les preguntamos si ya están listos para este año electoral y sobre todo si necesitan información sobre las ubicaciones donde pueden ir a votar personalmente o como si llega su boleto, como llenarla, etc. ¿Va a votar en estas elecciones? Votantes como David Razo, quien desde el 2008 ha participado en las elecciones. Es indispensable que todos voten para poder tener voz y elegir gente que nos represente y ejercitar tu derecho a votar. Se estima que para la próxima elección presidencial, 36.2 millones de latinos en Estados Unidos serán elegibles para votar. Esto es casi 4 millones más que en las elecciones del 2020. Sabemos que la inflación, la economía, la inmigración y también educación, entre otros temas, son algunos de los temas que más le preocupan. La meta de esta organización es tocar un millón de puertas antes de la elección general, también mandar un millón de mensajes de texto y hacer medio millón de llamadas telefónicas. Y lo que motiva a estos voluntarios es que los latinos hagan una gran diferencia en la próxima elección presidencial, por eso no les importa sufrir por las altas temperaturas mientras recorren los vecindarios de Phoenix. Si nosotros no vamos y vamos puerta con puerta a hablar con cada gente que esté alrededor de nosotros, ¿quién lo va a hacer? En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV.